El Ejército Nacional también continúa con los operativos en conjunto con la Policía y la Armada Nacional con el fin de brindarle seguridad a todos los habitantes del Departamento de Arauca, tanto en los cascos urbanos como en el área rural. El Ejército Nacional, bajo el Plan de Operaciones Bicentenarios Héroes de la Libertad, desarrolla operaciones conjuntas, en este caso con la Armada, coordinadas con la Policía Nacional de aquí, Departamento de Arauca, e interinstitucionales, en este caso con la Alcaldía Municipal, con Migración y con la Fiscalía, hemos hecho este acompañamiento, especialmente aquí, pues estos días aquí en Arauca, para apoyar o impactar aquí en el tema de la seguridad ciudadana. Cabe resaltar lo que decía el Coronel López, no es la primera vez, esto lo hacemos constantemente, inclusive hace 15 días hicimos lo mismo en Saravena, hicimos una intervención al sector del terraplén, me acuerdo que allá la Policía hizo tres capturas, dos por CODI y una por hurto de motocicleta, hicimos todo el acompañamiento y la idea, y hablábamos con López, es de impactar en varios municipios, no solo aquí en el municipio de Arauca, sino impactar en varios municipios de aquí del Departamento y centros poblados. Esa es la intención y es lo que queremos ayudar en este acompañamiento por parte del Ejército Nacional. El comandante de la Brigada 18, Coronel Gustavo Alexi Prieto, dijo que la Policía Militar, los PM, están en las calles de los siete municipios del Departamento de Arauca. Esto lo hacemos, lo que pasa es que nosotros no le damos como tanto publicidad o lo mostramos, porque esto lo hacemos normalmente, siempre sacamos patrullajes en vehículos, lo hacemos con la Armada mucho en vehículos, lo hacemos a pie, pero normalmente lo hacemos, y no solo, como le digo, no solo aquí en Arauca, en el municipio, sino en varios municipios lo hacemos, pero eso se hace. El alto oficial manifestó que los puestos de control se tienen que mover por la seguridad de sus hombres. Normalmente nosotros tenemos un puesto de control en lo que es la llanta y o queñita, pero eso es lo, porque yo no puedo más, o sea, lo que hacemos es moverlos. Por temas de seguridad, lo que hacemos es mover los puestos de control. Hay unos que sí los tenemos estables, pero hay otros que sí los tenemos móviles. Ahorita lo tengo en la Llega de Corocora, va a estar allí en Antioqueñita, o sea, lo tenemos moviéndonos, por ejemplo, en ese sector. A veces lo colocamos en la Llega de Grimoneros, vía Caracol, también, si no sé si lo han visto, pero eso lo colocamos también sobre ese sector. Lo tenemos como móvil, para no dejarlo en un solo punto. También hicieron el llamado a los campesinos y ganaderos a realizar las denuncias rápidas para evitar el hurto de ganado. Es importante la denuncia rápida, ¿no? Cuando hay denuncia rápida, junto con los carabineros de la policía y el personal de ejército, se reacciona y se ha podido recuperar ganado. A la fecha, me acuerdo, son más o menos 1.200 cabezas de ganado que se han recuperado. Y a veces no se la han robado, sino que se perdió el ganado. Pero, en todo caso, vamos hasta allá, se buscan y se recupera el ganado. Y eso es lo importante, la denuncia en este tema y que el tiempo sea ágil. El caso de Puerto Rondón, denunciaron a tiempo y se pudo reaccionar. Esa es la situación. Las autoridades también han incautado carne y delincuentes, que al parecer están utilizando la modalidad del carneo. Pero también se ha hecho esta incautación de carne, como ustedes dicen, de carneo. La policía hace poco hizo una incautación. Nosotros también, con la compañía de la policía, también se hizo. Pero hacemos estos puestos de control. Vamos a las fincas también, hacemos la visita a las fincas, sobre todo en el tema de la sabana, a caballo, a pie, en carros, en diferentes medios de transporte para poder llegar a la finca, hacer esas visitas y hacer esos puestos de control. Pero sí lo estamos haciendo. Los operativos se vienen realizando en el área rural del departamento de Arauca. ¡Gracias!